Hola chicos y chicas, lo que pasa es que yo veía mucho el anime de Candy Candy del capítulo 1 al final Entonces, siempre cuando lo iban a llamar decían Anthony Entonces se me quedó grabado en el inconsciente colectivo Pero bueno, buscando en inglés se dice Anthony Pero en español sería Anthony Incluso el traductor de Google, usted escribe Anthony y le pone Anthony Entonces no vuelvo a decir Anthony, sino Anthony Continuemos, que pena demorarlos con esta pequeña charla Pero bueno, es que me están pidiendo que no volviera a decir Anthony Pero bueno, ahí vamos El pasado regresa, capítulo 15 Nota, las frases entre comillas no son pensamientos de nuestros bellos protagonistas Capítulo 15 Anne llegó junto a Candy a la mansión Andry Y fueron recibidas por los hermanos Corwells Aún, la pelinegra sentía disgustada con su novio por el penoso momento Que éste le hizo pasar, demostrándolo un tanto frío y desinteresado Candy y Styr miraban intrigados a la pareja Era extraño como su comportamiento Que conociendo el inmenso, por no decir desmesurado amor Que la joven Britter sentía por su chico Ojos color miel Permiso, necesito refrescarme Enseguida vuelvo Annie comenzó a subir las escaleras cuando sintió Un agarre en su muñeca Annie te acompaño Su rostro inocente Solo provocaban remolinos de dulzura en el corazón de ella Pero Bribón Descarado Y astuto Archival No seré tan condescendiente Esta vez Pensó ella No gracias Quédate con Candy Annie se soltó de Archie Y siguió su camino lo más rápido posible Pero Archie Fue tras ella Damita ¿Sigues molesta? Mi amor, ¿podemos hablar? Ahora no Ella contestó con resolución Hablemos La voz de ambos jóvenes Se perdieron una vez que llegaron a la planta alta Steer Comenzó a reír Lo que provocó la misma reacción a Candy Es raro ver a Annie disgustada con Archie Comentó el mayor de los hermanos ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pudo haber hecho para que La ignorara de esa manera? Nada bueno por lo que se ve Pero Steer se puso serio De pronto Y mirando a Candy Le preguntó sobre Patty Ella se marchó Hoy a New York Se quedará unos días Hasta que el barco zarpe Hacia Inglaterra ¿Y cómo está ella? ¿Qué quieres que te diga Steer? Han sido muchos años Los que han estado juntos Será difícil para ella Pero Patty lo superará Me siento el peor hombre Sobre la tierra Dijo él masajeando su sien Steer Candy pensó Que no sería apropiado Comentarle el pequeño Ese equilibrio Alimenticio de su amiga No te mortifiques Ella estará bien Además Antes de que terminara de hablar Sintió unas cálidas risas Que provenían del jardín Y se hacían más fuertes La charla indicando Que se encontraban Dirigiéndose Hacia donde estaban ellos Es muy hermosa Estoy segura De que podría hacerlo Con tus estupendos consejos Decía una voz Femeninamente Melodiosa Si tienes algún problema Solo dime Y te ayudaré Verás que no puedo Continuar la frase En ese momento La vio Su dulce flor angelical Parada frente a él Candy Su nombre sonaba encantadoramente Cuando sus labios Lo pronunciaban Hola Ansoni ¿Cómo estás? Bien Pensé que no vendrías Sus ojos decían Más que eso Mi hermosa pecosa Te extrañé tanto Necesitaba verte En realidad no Digo Sí Eh Qué tonta Candy Si digo algo concreto Solo vine a excusarme Con la tía abuela Debo volver al hospital Y sé que ella me espera Anthony se acercó A la rubia Sin quitarle un segundo La vista de encima Sonriéndole Es una lástima Me hubiera gustado Que pasáramos el domín De pronto recordó Que no estaban solos Lo siento Candy no te he presentado Ella es Annabelle Annabelle Ligan Prima de Elisa Mucho gusto Dijo la hermosa muchacha Poseedora de ojos almendrados Y cabellos castaños colaros Un poco más alta que Candy Igualmente Candy se sintió extrañamente Fuera de lugar En ese momento Vio que la joven Tenía en su mano Un pequeño Retoño de rosa Color amarillo Intenso El hecho de que Anthony Le confesara Que el jardín Lo había vuelto de cabeza Cambiando todo el lugar Como regalo Donde sus dulces candies Crecerían solo para ella La hizo sentir Que le estaban Arrebasando algo Muy preciado Joven Anthony La voz del mayordomo La sacó de sus pensamientos Si charles El señor Willa lo necesita En el estudio Claro Si me disculpan Enseguida regreso Después Del joven Brower Se fuera El silencio Se apoderó De la habitación Vaya que era incómodo Estar allí Solo un par de miradas Y sonrisas Pero el ambiente Se podía cortar Con tijeras Es muy hermosa La flor que llevas Comentó la rubia Oh sí Quiero aprender A cultivarlas Y pensé Nadie mejor que Anthony Para enseñarme Si él es Grandios Ama mucho sus flores Estir solo se limitó A observar la situación Era más que evidente Que ella no venía No venía Por simples clases De jardinería Estir Candy llamó la atención De su amigo Necesito hablar Con la tía abuela ¿Sabes en dónde Se encuentra? Ella salió Pero me imagino Que estará de regreso Pronto ¿Quieres que la esperemos En la sala? No Ya tengo que irme Tengo prisa Más que prisa Lo único que quería Era huir Antes de que Anthony Regresara Anabel Fue un gusto verte Gracias igualmente Ambas jóvenes Se saludaron Candy y Estir Caminaron hacia la puerta De la salida Se abrazaron Pero antes de partir Candy le dejó saludos A la familia En especial A la tía abuela Por favor Estir Discúlpame con la tía Pero en otra ocasión Será No te preocupes Candy Así que Candy Se alejó con pasos Apresurados Cuando Anthony Se dio cuenta De que ella Se había marchado Sin haberse despedido De él Fue tras ella Corriendo Dejando a una muchacha En la dulce espera Con el ceño fruncido Y una flor en sus manos No tardó mucho En ubicarla Entre la gente Candy Candy espera Esta Sintió un frío En su espalda No quería voltear Pero que otra opción Tenía Anthony Que sucede Lo notó agitado ¿Por qué te fuiste Sin saludar? Quería que platicáramos Un rato Un momentico más Lo siento Pero estaba apurado ¿Te encuentras bien? Preguntó al darse cuenta De que ella Ni siquiera Lo miraba de frente ¿Sabes? No sé si es el momento O no Quizás no Pero creo que es mejor así Sus palabras eran confusas Pero el rubio Que se perdía En su sola presencia ¿Que es mejor así? No te entiendo Candy Tú encontraste Alguien Congeniar Annabelle Es muy hermosa A simple vista Se ve que es una joven De una excelente educación Refinada Y Y Y ya te dije Que Era hermosa ¿Verdad? Anson y la miró Curios No sabía exactamente A dónde quería llegar Si lo dijiste Puedo saber ¿Por qué esta Repentina conclusión De tu parte? No es obvio Creo que Ha sido una pareja Perfecta Se lo dijo Sin rodeos Es una broma ¿Verdad? Mantuvo su mirada En dirección A los ojos verdes De la joven Pero éste Evitaba ver los suyos No Todo sería mejor Así ¿No lo crees? Tú con ella Y yo con Antes de terminar Anthony La subió al brazo Con fuerza Acercándola a él Su disgusto Era más que evidente Anthony Me haces daño ¿Y tú No crees Que me lo haces A mí Con tu ridícula Conclusión? ¿Pero qué es lo mejor? ¿Para quién? Preguntó enfurecido Para todos Le respondió Ella En el mismo tono No Será lo mejor Para él Y lo más fácil Para ti Pero lo que respecta A mí Te aseguro Que no ¿Y qué se supone Que debo hacer? Las tradicioneras lágrimas Solo demostraban Que él tenía la razón Quizás No me demostrarás La misma pasión Cuando te beso Que tu cuerpo No reacciona Cuando te acaricio Ese sería Un buen comienzo No eres justo ¿Y quién demonios Es justo conmigo Candy? Ella solo agachó La cabeza Y él Insistió ¿Quién? Basta Le gritó ella La escena Era más que entretenida Para las miradas curiosas Pasé más de cinco años Esperando para verte Fuiste la única mujer En mi vida Mi pequeña pecosa El cielo comenzó A nublarse Al igual que los ojos De Anthony Fui tan idiota En pensar que tú Aún sentías algo por mí Dime cómo lo hiciste ¿Qué? Preguntó tímidamente ¿Cómo me olvidaste Tan rápido? No me digas eso Yo no te olvidé Tan rápido Como piensas Yo jamás lo hice ¿Estás segura? ¿Hace cuánto Que estás con Grant Chester? ¿Te ayudó A sacar cuentas? Candy sintió Insultada Y devastada Ante el comentario Del joven Brower ¿No piensas Que está siendo cruel Conmigo? ¿Y tú? ¿No eres cruel? Demostrándome Una cosa Al salir Luego con la estúpida idea Que debo de estar Con otra persona Pero sabes Que te harán Las cosas sencillas Volví a lo que te dije Ayer Por la noche Olvida todo Pero no me pidas Que me quede a tu lado Solo para verte En los brazos De tu actorcito No pienso Jugar al papel De amigo De la infancia Porque no lo haré Él se dio Media vuelta Y para volver A la mansión Cuando Candy Se adelantó Se puso Enfrente Y apoyó sus manos En el pecho De Anthony Para detenerlo Y quieres Que me meta Con Annabelle Annabelle No Tú Tú Las palabras Parecían no salir Me prometiste Que no te alejarías De mí Por favor Candy se quebró En ese momento Por favor Lo siento Pero no puedo Tomó las frías Y temblorosas manos De Candy Alejándolas de él Anthony Llegó a la mansión Enfurecido Por toda la situación Varias miradas Estaban sobre él Olvidando Toda su educación Y caballerosidad Se dirigió Directamente En su habitación Ignorando a todos Incluyendo la visita Anthony Comenzó A decir Annabelle Anthony ¿Me podría repetir ¿Qué tengo que hacer Al plantarla? Dijo estirando De la pequeña planta Ahora no Solo se limitó A decir En un tono fuerte Sin mirar A nadie Siguió caminando Hacia su cuarto Annabelle Se quedó petrificada Por la forma En que la trató Los pretende Entre sus primos Y su mejor amigo Lo miraron con sorpresa Y una vez Que se oyeron El portazo En la planta harta Fueron tras él Y en otra casa Igual de lujosa El mayordomo Daba aviso Que le invitaba Acababa de llegar Gracias Héctor Tomaremos un aperitivo Antes del almuerzo En el jardín Por favor Condúcelo hasta allá Como guste señora Octavio Volvió a hablar A la señora De la casa Convence a Elisa Que sea cortés Últimamente Está demasiado extraña Ya la he visto Como siempre Aunque debo reconocer Que ha estado Más amable Mal alegre Quizás ¿Eso no te parece Extraño? Elisa Por favor No sea ridículo Todo lo contrario Dijo levantándose De su cómodo sofá Dejando a un lado El periódico Iré A recibir a Lucas Solo trata De no ser tan obvia Tratando De emparejarlos De acuerdo Yo voy por Elisa La puerta Se abrió Sin avisar Lo que provocó Que Elisa Saltara del susto ¡Ay! Mamá Llama antes de entrar Me asustaste Simuladamente Abrió el cajón Y guardando la carta Que le fue entregada El día de su cumpleaños Elisa Lucas Acaba de llegar Todavía con eso No quiero que lo metas Por los ojos Mamá ¿Pero qué estás hablando? Eres amigo de tu padre ¿Amigo? Mamá no me vengas con eso Él no es amigo de mi padre Solo estás tratando De buscarme marido Y eso no me gusta ¿De cuándo te quejas? Además Él sería un excelente esposo Que está a la altura De nuestra familia No quiero que me busques A nadie Creo Que soy lo suficientemente madura Para hacerme cargo De esto Jovencita ¿Qué manera Ciesa de hablarme? Ahora bajarás Inmediatamente Con tu mejor sonrisa Y serás amable con él La joven Rodó los ojos En señal De esa aprobación No te prometo nada Ambas mujeres salieron Y encaminaron Hacia Jardín Elisa Habló El joven abogado Perfectamente arreglado Estoy encantado De verla nuevamente Buenos días Se limitó a decir La muchacha Con aires desinteresados Lucas Dime ¿Cuánto tiempo Te quedarás En Chicago? Juro Sí O Elisa Depende Miró Elis De cuánto tiempo Me lleve Conquistar Mis planes El dos De una sonrisa Perfectamente Seductora Elisa Lo miró Con el seño Froncido Y volvió A apostarle Su atención A su jugo De naranja Bueno Espero que todo Salga como esperas Luisa Estaba más que satisfecha Pero el proceder De Lucas Que dejaba más que claro Que el interés Por su hija Yo también Lo espero Annie miró A Anabel Con una sonrisa Transmitiendo toda esa paz Que la caracterizaba Anabel Por favor Quédate a almorzar Con nosotros Estoy segura Que la tía abuela Quedará encantada De que sea así Annie Gracias Pero tengo un compromiso Con mi familia Bueno No falta ocasión Le dijo la peli negra No Espero que la próxima vez Anthony Se encuentre mejor ánimo Me preocupo Con un volvido De la calle Mientras En la planta alta De la mansión En el cuarto El joven Brower A ver si me queda claro Nos estás diciendo Que te vas Archie Toma una camisa De Anson Y recién guardada En una maleta Para volverla A colgar En el closet Si Ya lo decidí Si tanto Le está martirizando Mi presencia Pues bien El rubio Volvió a girar Su extrañado Ya que le faltaba Ropa de su equipaje Archie Basta Necesito terminar Su primo Se paralizó Con el grito Sosteniendo Sus pantalones En una mano Y una percha En la otra Si Ya lo pensaste bien Que no creo Dejó su amigo De ojos grises Prepararé mis cosas Y me iré contigo Tú no vas Tú no vas a ningún lado Y tú tampoco Señaló Archie A los dos amigos Hablando en tono Interativo Pietro como un niño Obediente Se volvió a sentar En los brazos cruzados Anson Anson No tienes nada Y no tienes nada Que acotar A todo esto ¿Por qué mi primo Y mi amigo Están imposibles? Dijo Anson Y con sarcasmo En realidad Yo pienso Que deberíamos Almorzar todos juntos Y luego hablar con la tía Y si tanto Quieres irte Bien podrías pasar Una temporada En Lickwood Estir Gritó su hermano No complique las cosas No veo que tenga De malo Falta un poco Más de tres meses Para navidad La familia Puede reencontrarse En Lickwood De esa forma Tanto Candy Como Anson Pueden poner Sus ideas en orden Ya no hay nada Que poner en orden Candy me dejó Muy claras las cosas Pero Estir Tiene razón Hablaré primero Con la tía abuela Luego de navidad Volveré a Escocia ¿Qué? Fue un grito Unísono De los tres jóvenes Que miraban A Anson Y asombrados Pero Pero Comenzó A decir Archie Le dejarás el camino ¿Libre a Terry? ¿El camino libre? Anson Lo miró con ironía ¿Acaso Crees Que tomé Lugar En supuesto Camino Del que hablas? Candy Del momento En el que Conoció a Terry Me sacó De ese camino ¿En verdad Piensas eso? Estir No salía Del asombro Por las palabras De su primo Candy sufrió Muchísimo A causa De su supuesta muerte Nosotros Estuvimos con ella Y sabemos Lo que padeció Con la terrible noticia Le respondió Con rabia ¿Y cuánto le duró El luto Y arrojándole al piso Dejándole descubierto Bellos dibujos Hechos en carboncillo Estir y Archie Tomaron uno cada uno Y los observaron Con fascinación Era Candy En cada uno De los dibujos Sentada sobre una rama De árbol Rodeada de flores En el portal De las rosas Anthony ¿Tú los dibujaste? Sin quedarme Conforme El rubio Abrió otro cajón Sacando unos cuadernos Parecían diarios Los cuales Sufrieron El mismo destino Que los dibujos Anthony Son tus diarios No deberías Estir No sabía Cómo termina la frase No fue una Sino varias jóvenes Que me buscaron Y me insinuaron Sus intenciones Y nunca las acepté Se dejó caer al piso Apoyando su espalda En la cama Cansado Con la mirada perdida Eso sí se los puedo asegurar Se escuchó La voz de Pietro Que aún seguía sentado En un rincón De la habitación Pero eso Bueno Eso es ¿Qué? ¿Diferente? Terminó Decida Anthony Claro que es diferente Porque yo aún la tengo Clavada en mi alma Se limpió las lágrimas Háganme un favor Desháganse de todo esto Ahora es solo basura